¿Qué existe mi amor en el todo lugar? 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 El Espíritu Santo Y en que trae el rey, el rey, el rey, el rey, el rey, el rey, el rey. Y en que trae el rey, el rey, el rey, el rey. Y en que trae el rey, el rey, el rey, el rey, el rey. Y en que trae el rey, el rey, el rey, el rey. Y en que trae el rey, el rey, el rey. Y en que trae 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 el rey. Lo pecado y el canicón, te desagradísmo, te digo. Lo pecado y el canicón, te desagradísmo, te desagradísmo, te digo. Lo pecado y el canicón, te desagradísmo. 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 Lo pecado y el canicón. Lo pecado y el canicón, te desagradísmo.